Sabemos y estamos claros que la Constitución garantiza el servicio de salud a los ciudadanos, al pueblo de México. Y aquí en Veracruz, dos millones de personas de ocho, se les negó cualquier acceso al servicio de salud. ¿Cómo revertir? Estamos de inmediato integrándonos al plan del gobierno federal de integrar el sistema de salud como primera intención. Es decir, que cualquier persona en un tiempo de tres a cuatro años pudiese asistir a cualquier centro médico sin necesidad de identificarse como un derecho habiente de ese servicio en ese lugar. Por eso, celebrar 15 años en estas políticas es de honor a los trabajadores, como aquí se dijo. La celebración es para todo el personal médico del Tarimoya. Muchas, muchas felicidades.